La directiva del Querétaro presentó un programa social que tendrá como objetivo el brindar asistencia a los sectores más vulnerables. El mediocampista Erwin Trejo comentó sobre dicha iniciativa de esta escuadra dirigida por Rafa Puente. Es importante que nosotros como futuristas nos comprometamos a hacer algo más por evidentar en un país donde ahorita se necesita de todos. Entonces es importante poder estar aquí y me uno y me comprometo en lo que pueda ayudar desde donde estoy para lo que se necesita.